Música Hola amigos de Youtube, aquí Santian Roles Pues bueno, en este vídeo os voy a enseñar a como conseguir el trofeo de King Kong Aquí en Islands, así que Una vez nos iríamos a la derecha que pondría Kong Y bueno, eso sería un teletransporte Y nos llevaría a este mundo Y en este mundo, pues bueno, ahora veréis Que hay un NPC, bueno, hablaríamos con él Y nos daría una misión La cual sería encontrar 5 huesos Que tendríamos que, para cada hueso Una lupa que está por el mapa Tenéis que encontrar esos huesos Y son 5 de esos, así que Os voy a decir dónde están los 5 Yo pues bueno, no sabía dónde estaban He ido por el mapa, pero bueno Se encuentran fácil, si queréis ver dónde están Aquí seguiríamos, aquí por ejemplo el Godzilla Que la verdad es que se la han currado bastante Y aquí tendríamos el segundo hueso Aquí vale bien, aquí no hay nada Aquí tendríamos el tercer hueso Cogeríamos la lupa y ya estaría Seguiríamos un poco por aquí Ya nos quedarían solo dos huesos Tampoco es mucho Ya os digo que podéis ir por el mapa Y también han sacado un trofeo de Godzilla Que si queréis que lo suba Decídmelo por los comentarios y lo subo Ahí tendríais el cuarto trofeo Así que iremos por aquí Bueno, ir por el mapa Yo aquí me puse Porque hay otra misión que te da Un hacha de King Kong Que tienes que encontrar 3 lupas como esta Solo tienes que ir a 3 montañas Y bueno, esos prismáticos, perdón Y ya estaría Para que te deje hacer esa misión Tienes que hacer esta antes Así que Aquí iríamos a encontrar el quinto hueso Y después de los huesos Ahora veréis que necesitaremos también 10 cocos Pillaremos los huesos Y ya tendríamos todos los huesos Ahora, los cocos, ¿dónde están? Yo no sabía dónde estaban Están en las palmeras Bueno, obviamente están en las palmeras Y tienes que ir cogiendolos Aquí reiniciaron el server Porque no aparecían estas palmeras Aquí ya veis que intento Talar la palmera Pero no Vas arriba y recolectas el coco Así con 10 cocos Por todo el mapa Así que Iríais yendo por aquí Y recolectaríais 10 cocos Una vez que tengáis Todos los 10 cocos Y los 5 huesos Pues ya podríais reclamar Tendréis que volver otra vez al NPC Y ya podréis reclamar Este trofeo de Godzilla Perdón, de Godzilla De King Kong Para vuestra isla Aquí en Islands Así que bueno Si os ha gustado el vídeo Dadle like Suscribiros en los sites Y eso es todo Adiós 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 e